Música Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la viejísima gama de premios Asadil. Mi trabajo es muy claro, yo vengo a presentar esta gala, dentro de mis ideas tengo esa función básica. Si es verdad que mi trabajo está muy involucrado con las artes escénicas, entonces quizás sí que hay alguna cosa relativa a ello. Pero voy a ser muy seria y muy formal y voy a presentar la gala como se merece esta vigésima edición. Una gala que como muchos ya sabéis realiza y realza la figura de entidades y personas quienes por su labor, compromiso e implicación hace que este mundo sea un lugar más igual para todos y para todas. Bueno, veo que aquí habéis venido personas con discapacidad, personas sin discapacidad, vamos, normales, todos normales. La verdad es que preparar la gala, según termina una gala, estamos ya preparando la del año siguiente. Teniendo en cuenta que el año pasado lo hicimos en noviembre por tema de pandemia, en 2020 no se pudo hacer, pues ya estamos pensando sobre todo en qué instituciones, empresas o personas son los próximos a los que les vamos a dar un premio. La gala, pues bueno, pues va a consistir más o menos el formato ya muy similar en todos los años. Tenemos siempre alguna actuación musical, este año corresponde a la ronda ya compromiso de aquí de Caspe y luego pues ya directamente pasaremos a lo que es la entrega propiamente de los premios. Comenzamos con el primer galabondado de esta noche, premio ASADIC a la sensibilización y alentamiento de Alcañiz en reconocimiento a su implicación en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Desde el Ayuntamiento de Alcañiz estamos muy honrados y muy agradecidos por este premio. Y la idea era cada vez más ir avanzando en lo que es la reducción, eliminación de barreras arquitectónicas. En este sentido no hay que olvidar que al final el urbanismo, especialmente, pero en general todo lo que es la actividad de las administraciones públicas, lo que tiene que intentar es hacer una ciudad más inclusiva, más humana, especialmente para aquellos colectivos, como es el caso de los representados por ASADIC, que pueden tener más dificultades para lo que es el desarrollo de la vida en general. Premio ASADIC al compromiso. A la comarca Bajo Aragón-Caste-Vaix-Arabocast, por su especial implicación en mejorar la eliminación de las barreras arquitectónicas en el territorio y a lograr una guía comarcal de turismo accesible. Bueno, es un orgullo para la comarca, para la institución, recoger este premio, pero no es de la comarca en sí este premio, sino de todos los vecinos que componemos este territorio. Desde Servicio Social hay más de 20 proyectos en los que se trabaja con el ciudadano. Hay los usuarios que llegan a nuestra comarca muy vinculados a las necesidades que hay. Trabajamos conjuntamente con ASADIC porque vamos alineados en los mismos servicios y en las mismas opciones, ayudas que se dan al ciudadano. El premio a la trayectoria para Luis Aldeal Verges, en reconocimiento a su faceta artística, humana y solidaria. Autor de la estación de Iba, iniciendo el vuelo. Bueno, la verdad es que cuando me llamó Miguel para decírmelo fue una sorpresa. Luego una alegría y después saber que una asociación como ASADIC te reconozca toda una trayectoria, pues una inmensa alegría. Hombre, yo creo que se necesitan premios de este tipo para incentivar un poco todo lo que es el tejido social. Y ASADIC en eso yo creo que es especialista. Muchas gracias por todo. Por formar parte no solo de este evento, sino durante todo el año, en el trabajo diario que desde nuestros hogares, nuestras empresas y nuestras instituciones se hace en pos de la integración de las personas con discapacidad. Para la comarca, desde luego, supone un impulso, este agradecimiento, este premio, supone un impulso para seguir trabajando desde la institución comarcal, seguir apoyando a las personas con discapacidad y, en definitiva, seguir apostando por la integración y por la inclusión como valores de esta sociedad. Quiero animaros a seguir en esa gran labor que estéis realizando día a día, de una manera directa. Dáis apoyo y orientación a muchos usuarios y a muchas familias que sienten un gran apoyo en vosotros. Bueno, para nosotros ASADIC es una asociación en la cual estamos, que está muy arraigada en Caspe y en todo el territorio de esta zona. Y para nosotros es un gran orgullo tener esa asociación que trabaja tanto por el tema de la discapacidad. Desde luego, el ayuntamiento estrechamente trabaja constantemente tanto en quitar barreras arquitectónicas como facilitarles todo lo que pueda ser posible para que esto funcione. Es muy importante para nosotros que esta asociación esté implantada en el territorio. Hay una frase que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Para mí es muy entrañable poder estar en mi pueblo, celebrando una asociación como es ASADIC, una asociación creada en mi pueblo de la cual soy partícipe y que además he vivido con ellos desde su creación hace 33 años y durante toda mi juventud, todas las acciones que han sido capaces de realizar, pues poder venir hoy en unas circunstancias diferentes, como son siendo consejera, para agradecer a asociaciones como ASADIC y asociaciones como esta toda la labor que hacen en pro de mejorar la vida de las personas que necesitan ayuda porque tienen problemas de movilidad o problemas sensoriales. A la palabra de asadIC, seremos el condimento de lo que seguís a mí, seremos el condimento de lo que seguís a mí, con la jota hemos venido.